a ver los changos ahí a ver si los changos están ahí dispuestos vamos a ver que onda esto esto me lo sigue tirando como recibe esto vamos a cambiar la imagen esto me lo sigue tirando como recibe esto vamos a cambiar la imagen porque yo no estoy jugando a final fantasy amigo vamos a cambiarlo amigo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? acá está amigo le cambiamos la imagencita vamos a ver un segundito y y a ver a ver este continuo no es para niños obviamente que no es para niños tiramos esto tiramos esto tiramos esto el guachín vamos a arrancar recién evil 1 amigos juegazo que tengo ganas de probar pa y en algún momento ya lo he jugado porque tengo ganas de jugarlo de nuevo close y guardamos guardamos che tu amigo creo que se guardó ¿no? ahí está amigo sí Facu es de PS4 así que vamos a arrancar se me escucha bien vamos a arrancar con Jin vamos a jugar con la señorita Valentine es de PS4 amigo así es igual salió hace rato este julio de 19 alfa team is flying around the forest zone situated in northwest raccoon city where we are searching for the helicopter of our compatriots bravo team who disappeared during the middle of their mission no not yet bizarre murder cases there are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people victims were there we are we are we are we are we are the bravo team was sent in to investigate but we lost contact look Chris bravo team's helicopter was a derelict safe for the remaining body of Kevin no Chris no no arranque hoy anoche no pude amigo medio que se me complicó un poco a night juegazo este eh clásico de los clásicos amigo traemos un clásico el clásico de los clásicos el primero especial para la cuarentena esto si yo también crimen fermi temprano va temprano ya te como a las 5 pero me quedé boludeando así que igual que vos casi come on hey si brother estoy más cómodo en Twitch en Twitch si estoy en Twitch y estoy en en Twitch en Facebook estoy transmitiendo en todo lado boludo deben agarrarme ya más cómodo amigo si mucho más cómodo tapiola no puedes volver a ir afuera ah mierda ah mierda ah mierda Chris no Jill go and investigate I'm going with her Chris and I go back a long way all right you two go I'll secure this area stay sharp esa arma boludo di un cañón así chabón gigante gracias amigo gracias amigo si me haces el favor no sé como estamos arrancando de a poquito viste en lo que es Twitch en lo que es también Facebook y lo que es también YouTube de a poquito de a poquito amigo pero gracias por por la mano si me quieres decir a tus amigos que si quieren se quieren unir bueno arrancamos con Jill a ver qué onda ahora que no me acuerdo nada estoy acostumbrado a los otros por eso apuntás equipamiento con el triángulo bueno ay qué emoción qué emoción amigos bueno esta casa un cagazo amigo a ver para esa parte es épica boludo épico épico mal para apuntás o sea uy dios se me hace re tosco se más vale que informa Wesker se me hace re tosco mal porque estoy acostumbrado a los otros que son más estoy acostumbrado a los otros que son más más rápidos viste y esto es como muy tosco es muy gira la vida re dura boludo qué hijo de puto a ver amigo por acá no me acuerdo un pingo de esto yo no me acuerdo de un pingo no me acuerdo de nada boludo lo juego como tenía 16 años boludo creo que por acá no se puede hacer nada emblema de la espada era rarísimo en tercera persona así amigo rarísimo mal 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 es que igualmente está bueno el tema de las cámaras ves cuando venís así el cambio de cámara ves ahí eso estaba bueno a mí me gustaba después se puso la cámara al hombro entendés y nada es como que después ¿qué es? ¡cuál es un monstruo! déjame cuidarlo ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? sí, sí, sí estaba bueno eso bueno eso ha sacado del del Resident Evil de los clásicos pero a mí me gustaba qué sé yo es diferente a ver para esto se podía agarrar señal para que se muestre la descripción perfecto sí, sí, sí pero estaba bueno ves porque venías así es muy película ¿entendés? y vos haces así te cambia estaba bueno a mí me gustaba no mirá para grabar 6 corte que sigue vivo ¿entendés? igual viste que ahora ahora van a hacer el 4 remake también zarpado boludo ¡Wesker! Jill no me busquen no nos dejemos esta sala buena idea mirá Barry boludo no, no, no esto me trae muchos recuerdos amigo esto me trae muchos recuerdos de los 14 años 15 años boludo cuando era un pequeño virgen nos hacía otra cosa que jugar Resident Evil boludo no, no, no no, no esto es volver al pasado me acuerdo que lo de Play 1 eran se entendía la cara no se la entendía boludo me acuerdo se entendía un pingo boludo ya todo 8 bit 16 bit si amigo a pleno es lo que me gusta jugar boludo Resident Evil Final Fantasy ok entonces probaré la puerta en el otro lado esta casa es gigante la famosa ganzúa boludo me copa porque los objetos son gigantes boludo entendés corte que te dan una ganzúa así grande boludo entendés gracias me necesito escucha si algo se pasa nos encontramos en esta sala ok ok pensar que esto no daba miedo antes mira a ver si pasa como en el otro y querés salir tan los perros ahí cierra la puerta ay no no era la idea perro de mierda boludo no 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 eh perro sube la escalera boludo para 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 no para que abrí la puerta que pelotudo el perro sube la escalera mira que hijo de puta en el otro cerraba la puerta y quedaron los perros afuera no acá se me mandó un perro boludo ay 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 che te haré bueno olvidate acá nada apuntar a la cabeza no o sea re tosco en el medio del cuerpo estamos con la shield acá la shield piola cuando la shield era virgen fine no hay ningún botón de correr hoy no no hay bien otro uh amigo todo cerrado acá está todo cerrado amigo a ver que cuentan ustedes duraz en serio está el del perro emblema de la armadura oh para primero ahí viene ahí viene acá ya entré sí acá no hay nada que ir abajo vamos a agarrar el emblema hijo de puta no 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 le voy a pegar me voy a gastar balas en este perro de mierda boludo uy boludo gastaré balas entonces me mató el perro boludo se dieron cuenta me mató el perro de mierda el perro de mierda que perro de mierda boludo la concha del perro boludo eso es culpa mía por abrir la puerta boludo la concha de su madre boludo mirá encima empiezo de nuevo que virgo de mierda boludo la puta madre que virgo de mierda amigo que se yo poné cualquiera boludo vamos con shield me gusta más shield boludo che pero que pedazo de pelotodo boludo perro de mierda y la concha de su madre boludo el perro es la puta que te parió si sale ya se boludo pero culpa mía por abrir la puerta amigo entendes culpa mía por abrir la puerta osea caí en mi propia trampa boludo ale perro es el famoso perro bueno vamos de nuevo lo hacemos rápido dale 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 encima lo que tiene este juego es que perdés y cagaste boludo corte que perdí tiene que arrancar si vos no grabás con esto cagaste boludo entendés no es como los otros que tienen auto guardado ahora vas a ver hijo de puta si si ya se como usar el arma boludo esta un calor boludo de la concha su madre ven acá chorizo del orto va a comer bala vos puto va a comer bala como tu vieja Gil mira el negro tirado ahí boludo película la familia de que necesito un video y un proyector para verla pero lo tengo tengo una mierda boludo ay 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 que risa que me dan hay un zombie si dale vamos a la mierda virgo acá tengo para grabar manga hijos de puta acá tenía para grabar hijos de puta ahora si gato ahora abro la puerta ah nada mentira ahora abro la puerta amigo vamos a darle una vueltita por acá tuqui ahí se hay algo tuqui como no hay un choto listo listo vamos a darle arriba y vamos a hacer F F para el perro que calor ni idea opa 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 listo a troden a troden point bueno acá hay un zombie no lo voy a matar es una vidriera listo mira ahí tenés gato si 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 encontré alto cuchillo amigo alto cuchillo me encontré si era un pingo pero bueno boludo bueno vamos a agarrar la gema esa acá estaba todo cerrado cerrado por el otro lado acá estaba cerrado también ya chequeo por las dudas a ver que onda a ver si me pasó algo boludo por ser un juego del año 2001 está muy bueno por ser del 2001 porque el resto de remakes salió en el 2001 para la para la había salido para nintendo gamecube boludo creo que fue la única consola que nunca me compré fue la gamecube boludo por ser del 2001 viaja amigo listo esa gema no me acuerdo donde iba creo que iba en un ojo de un león creo por acá amigo por acá amigo che me quedé re caliente boludo dale vamos a correr esto amigo ahí hay un mapa acá hay un zombie había otro cuchillo más boludo viste pero mira esos gráficos papá clavale puto ma hijo de puta mira esos gráficos papá todo pixelados para para boluda ahí 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 hija de puta no entras boludo necesito el mapa decime que bajás ahí ah igual lo hice para el pingo boludo igual llega ahí si si llega si no llega me corto la verga boludo joder de mierda boludo la desplaca no agarrá su mapa de ahí boludo eso tenés el mapa de la mansión 1 a ver qué onda amigo en serio boludo de carajo tengo que ir boludo un que No hay mapa, boludo A ver, guacho A ver, guacho Me quedaría la izquierda, pero esa está cerrada ¿No? A ver Me quedaría la izquierda, pero esa está cerrada Uh, esa era la parte del reloj Pará, pará, pará ¿El emblema no va acá? No Hice mi corazón Está toda cerrada por dentro Eh, está abierta, guacho ¿Qué onda? Ahora sí, amigo Vámonos, pibes Uy, amigo ¿Dónde estoy, boludo? Uy, ya tú sabes, papi Ya tú sabes La marihuana La marihuana medicinal El verdadero goloso Diría el cuaco Eh O por acá Se van a aparecer 55.050 zombies ahora Uy, boludo Uy, boludo Flecha de oro Flecha de oro Acá está Vamos, todavía Y un cajoncito, ¿no? Cajoncito Para arrancar ahora, amigo Cajoncito para guardar las cosas Va a cagar, boludo Va a cagar, boludo Una flecha de oro Una flecha de oro Una flecha de oro, boludo Pingo Quiero eso, boludo Por acá Uy, una banda de plantas Bien Vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien encaminado, amigo ¿Qué querés que te diga? A ver, para un toque Perrito Esto me huele a trampa, amigo Yo me iré a grabar Yo me iré a grabar No sé, tengo miedo Tengo miedo Es una trampa Pero yo me iré a grabar Yo me voy a grabar Son dos segundos que voy a grabar No sé si voy a perder o qué Pero acá tenés que estar Con el culo en la mano Yo me iré a grabar Por la duda Voy a hacer una tinta De esta parte se me hace Que me van a hacer ping Oh, chabón El ruido de madera De madera vieja Un cigarro Me quedan tres cigarrillos Blu Me voy a comprar Me tengo que poner barbijo Blu La concha de su madre Blu Quilombo Pasaría a comprar A ver Sí Lo que sí necesito Un espacio Cómo tarda, boluda Concha su madre Veámosnos Veámosnos Tú no eres nada En la vida A ver Ese cuchillo De mierda Estoy viendo Si gastar una bala Porque si gasto una bala Me quedo en un lugar vacío Porque flasheé secuencia Con la marihuana Ahora sí A ver Esto me huele Esto me huele a examinar Me van a hacer pingos Me van a hacer pingos amigo Acá a mí Si saco la llave ¿Qué hago? El emblema del casco Pará amigo Pasa que si saco esto Me van a hacer pingos No 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 Yo sabía No, 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 no Qué hijo de puta, boludo Qué hijo de puta Tengo que poner algo en forma En forma de llave La muerte lo es todo Esa frase, boludo No, amigo, no, no, no No, amigo A ver Hay una puerta Hay varias puertas abajo ahí Las puertas grises son las que no No entré todavía Las grises Acá tendré que venir después Entonces Listo, corta No, si no puedo sacar nada, boludo No podemos sacar nada Daurar Acá estaba cerrado Para, 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 para Sí Flashé, flasheé, amigo Flashé que era una puerta Acá nos va la flecha esa de mierda Qué he perdido que estoy con este juego No juegas una banda, boludo Lindo olor de cabeza Me espera No, no es cerrado Vamos a ver Vamos a ver qué onda A ver A ver No, no, no Está todo cerrado esto Es imposible Había alta puerta ahí, boludo No me di cuenta What the fuck Tomá, pedazo de puto Tomá, gato Heal Iba acá, boludo Ya tú sabes, papi, brodero goloso Esto no estaba en el original, amigo El libro de la maldición Para, amigo Acá no me va a caer No me va a caer eso encima, ¿no? Oh Yes Libro de la maldición No, la primera La primera no dice La segunda huele inmundicia La tercera no ve la milicia Y la cuarta ni dice ni huele Ni ve las perfidias Las cuatro estén en su lugar La depredencia se extenderá La aprobación se extenderá O sea Ojo Ok 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 Tengo que encontrar cuatro Cuatro máscaras El goloso, bro, dice El verdadero goloso, amigo Olvidate El verdadero Purrisi No, amigo Mirá lo que es esto Alto cartucho de escopeta, amigo Vamos a romper Toda la casa ahora Yo voy y me rompo todo Yo si estoy en la mansión Seguro me afano todo, amigo Olvidate Que vas a mandar ahí Mezquiñando cosas, boludo Rebate un par de platos, amigo Olvidate Me lo llevo a mi casa ¿Qué te pasa, amigo? Alta llave de manteca, bro Eh Espada, amigo Espada Tengo una llave de espada Le pingo va la llave de la espada, boludo Ya arrancamos bien, eh Ya tú sabes, mami Ya tú sabes como esto Se corre un pingo esto Ahí Emblema de la armadura Armadura El emblema de tu vieja ¿Qué es eso, boludo? La concha de tu madre Es que necesito Una caja, boludo El goloso, bro A ver, amigo Amigo Andá la concha de tu madre, amigo Hierbas medicinales Sí, ya sé cómo usar la hierba, amigo Para romper las pelotas El tema es que necesito lugar Para, 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 para Ahora vengo Ahora vengo Eh, mi vieja está viendo el video ¿Qué onda, ma? Avisame Avisame cómo está la comida, mami Pará, pará, pará Hola, tío Dice Ah, mi sobrina Avisame, decíle a mamá Que me dice cuando te la comida Ya tú sabes Ah, Gil del orto Hola, tío Le mando Ande sale A la concha de tu madre Avisame cómo está el pollito Avisame cómo está ese pollo Ya tú sabes, amigo Quiero ese pollo Ese pollo con papa Má, amigo Ya tú sabes, carnal Ya tú sabes cómo es la movida Pegué una lija, amigo Vamos Cajita, cajita Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Pará, pelotudo Está llevando otras cosas Vamos a llevar esto Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Cuchillo, no sé ni Ah, el cuchillo, amigo Ahí A fuego, a fuego Esto no, amigo Vamos a llevarlo A ver Instrucciones para la exterminación de cadáveres Ahora me acuerdo Ahora me acuerdo esto Le tenés que rociar Que erosén, boludo Si no se vuelven a levantar los hijos de mil puta, boludo No te desesperes, loco Dice Ah, pero tengo cero, amigo Pará, pará Portate bien, Geraldine Te estoy mirando Me va a cagar Me va a cagar Ahí está, amigo Ahora sí Soy re show Que vengan todos los zombies ahora Pleno No, Geraldine No te puedo abrir Estoy trabajando Ustedes se dieron cuenta De esa esquive Ese esquive fue lo mejor, amigo No, me va a dar la vuelta ¿Para qué querés venir, Geraldine? Ya sé malo, dice ¿Y para qué querés venir? ¿Qué es esto? Un pedazo de madera, boludo Dentro hay un papel pegado Pero no tiene nada escrito ¿Y qué hago con esto, amigo? ¿Me lo meto en el orto? Bueno, vamos a guardar igual, amigo No, Geraldine ¿Qué hija de...? No, Geraldine No No van a salir mis videos Ya tú sabes Silvato para perros No está arrugada Hoy, el señor Spencer Me ha pedido que Esconda algo donde nadie Puede encontrarlo ¿Qué se me ocurrió? Lo siguiente Si pudiera conseguir Es uno de los animales Más peligrosos Que tenemos aquí Como de asqueroso perro Nadie podría acercarse Me he hecho pa' la verga Tu historia de perro, boludo O sea, ¿vos querés que yo lleve El encendedor? No se nos rompá, Geraldine Otra vez Tengo todo lleno, boludo Concha de tu madre, boludo ¿Escucharon eso, güey? ¿Qué dices? Pues está lleno de planta Por todos lados, amigo Y yo ando Es una chimenea Y si hay una chimenea Y si prendemos fuego ¿Qué dijo? Los motivos grabados Se vuelven de un rojo intenso Contacto ¿Y qué hago con eso, amigo? Nada más ¿Qué cosa? Ya voy Más tarde voy a comer Coman ustedes Coman ustedes Hijos de puta No tengo hambre Tengo ganas de jugar Más paso, güey No, vení No Che, pará Yo no puedo prender fuego Algo por esto acá Algo tengo que agarrar, amigo No, rompá las pelotas Olvidate, amigo ¿Qué voy a comer? Sí, igualmente Tengo un hambre, amigo Pero ahora no voy a comer Después voy Hijos de puta Tejé de, boludo Sí, tengo hambre Igual, amigo Me estoy re vicio Esto Recipiente de combustible Sigue pa' algo Combinar ¿Para qué mierda Me das eso, boludo? ¿El encendedor lo llevo? Nah Así Dejá de mentir Que vas a extrañar Te voy a extrañar Un pingo En la cuarentena Te extrañan todo Después cuando se Atrevido Atrevido Ah, hijo de puta Ese no muere más, boludo ¿Cuánto se lo maté ya? Sí Jorge Techita Barbás Dios mío Jorge Techita Barbás Oli, boli Carmen, venga Oli, boli Hola, bola ¿Cómo es? Carmen Oli, boli ¿Esto es? Uhhh Ah Mmm 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 Algo va a pasar ¿Qué querés que te salude, Geraldine? Si te veo todos los días, boluda Oliboli Yo sabía que algo pasaba, amigo Y no grabés, güey No, 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 no Si a quien me salve, boludo ¿Qué era? Vuelve ¡Gracias! No me van a matar nada, no me van a matar nada No me van a matar porque soy el verdadero goloso, boludo, olvídate El verdadero goloso no muere, amigo Barry That was a close one A second late, you would have fit nicely into a sandwich Really? Thanks But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris Thanks, Barry I owe you one Don't mention it Vamos, Barry What a great goodie ¿Qué sé yo? ¿Qué carajo? Tengo mi inglés, boludo Ahora sí, papá, mirá lo que tengo acá Que venga el que quiera Que venga el que quiera, amigo Voy a reventar la cabeza, la gorra toda ahora ¿Qué onda, amigo? Reventar la cabeza, guacho ¿Un baño? Quito el tapón Puta puta que te parió ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andas? Dale Gente va con G, Geraldine no va con J, boluda Puta madre, boludo Hola, gente con J, puso Geraldine la puta madre, boludo Ahora gojo y te cojo a cochetos Mentira, loco A ver si playan Esta espadita de mierda, boludo En todo lado Uy, qué rico olor que está haciendo mi mamá Alto pollo Alto pollo con papa, amigo Sí, pero Geraldine no puede poner gente con J, boluda Bueno, de a poco De a poco vamos Vamos abriendo puertita, eh De a poco estamos ahí, eh Ahí tenemos la bolsa de cemento Che, qué plantas que hay, amigo No, amigo, ya lo jugué Igual lo jugué Eh En la Play 1 Clásico ¿A quién se parece a mí? Hijo de Geraldine Uy Que onda Lo reporó Eso ha sido fácil A este juego lo jugué cuando tenía 15 años, boludo Cuando era un puser, boludo La llave de la espada Si, amigo Olvidate Ni andes algo, boludo De la puta madre Si, olvidate Old school, papu Old school Resident Evil, Parasitive, Silent Hill Oh, Jill ¿Tienes buenas noticias? Aparte de que estoy still alive In this madhouse No No puedo decir que es mucho safer aquí Aún mejor aseguráramos nuestra ruta de escape Primero Hay que tener una puerta de atrás En algún lugar Bien, entonces Vamos a dividirlo de nuevo Hey, espérate un segundo Mirá lo que he encontrado ¿Qué? La cana de Fizz ¿Es seguro que se llena y se llena a esas cosas? Es tuyo Espero que no tengas que usarla ¿Qué tal de tú? Oh, no te preocupes Me gusta el sistema de amigos que tenemos aquí Sí Ah, sí Lo sé Gracias, lo tomo Nos vemos después Bye 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 Casco, espada ¿Qué más había? Eh... Mmm... No tengo 37 Qué hija de puta que esta pendeja No tengo 37 ¿Cómo esta es 37? Jeraldi no sabe mi edad ¿Sabes que hay un lado que no fui? Y voy a ir... Y voy a ir... Uh... ¿Qué? Armadura de caco y de espada Son tres llaves Tengo 26 Ahora voy... Ahora voy... Toma, gato... Toma, gato... Ojo... Eh... Juan... Yen... Ojo... Yen... Bueno, vamos abriendo puertas Listo Tengo 33 Soy un nene todavía, amigo La captura que te recomiendo, amigo Para hacer streaming La que yo estoy usando es la del gato La, uy La, uy, tomá La H La del gato La HD 60 Esa es la que va Esa es la que yo estoy usando En su momento la pagué 6 lucas, ahora vale como 14 Oh, sí En su momento la pagué La pagué Ahora vale como, no sé Vale una banda, boludo Esa es la capturadora que yo te recomiendo Que es la mejor Dejamos el silbato Agarro esto Acá no hay nada Agarro esto es la máquina de escribir Vamos a grabar No hay nada No, acá no hay nada Tenemos para grabar Vamos a grabar Qué cosa Qué cosa Qué cosa Qué cosa, Gerald Bueno 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 chicos Vamos a dejar acá el gameplay Voy a comer Voy a comer A ver un ratito Vengo Lo seguiría Platicado de hambre Sinceramente Bueno vamos para la parte 2 A ver un ratito vuelvo Y seguimos con el recién Dale Guacho Gracias a los que están mirando Gracias ahí A Pandage A Sissy Cakes Que están todos ahí A Sissy Hacks A los chicos Que me hizo la onda Y nada Bueno A los que están mirando En Facebook también Y en Youtube También un abrazo Así que Parece que está celosa Gerald Sí No es mi sobrina Rompe los huevos Está celosa Está celosa Quiere venir acá Pero no Es el estudio del tío El estudio del tío No se la puede venir Así que nada Bueno dale En un ratito hablamos En un ratito nos vemos Seguimos recién En el guacho Una horita calculo Media hora Así que dale No vemos un ratito guachos